Bueno, a continuación vamos a ver un poco el vocabulario básico de Twitter y qué son los acortadores de URL. Pues bien, como sabes, en Twitter sólo puedes escribir 140 caracteres. Esto nos limita mucho el espacio y también nos hace que tengamos que adaptar un lenguaje reducido o de alguna manera acortado para poder expresar el máximo número de cosas en el menor número de caracteres. Por lo tanto, seguramente al empezar en Twitter vas a necesitar un diccionario o vas a necesitar, entre comillas, algo que te ayude a descifrar qué quiere decir o qué está diciendo la gente que habla contigo. Bueno, os pongo aquí una pequeña aplicación que aunque es en inglés, pues igual nos puede ayudar a encontrar algunas expresiones o algunas pequeñas palabras que se utilizan en Twitter, pero como ya os digo, está en inglés. Algunas expresiones frecuentes y que hay que conocer, que son básicas para empezar en Twitter. Por una parte tenemos el retweet. El retweet es una palabra básica y quiere decir, digamos, difundir o enviar a nuestros seguidores la información que ha publicado otra persona. Es decir, si yo publico algo que os resulta interesante, podéis reenviarlo a su vez a vuestros seguidores haciendo retweet. Tenéis una opción encima, debajo del tweet, de hacer retweet. Eso quiere decir que lo voy a enviar a otras personas. A continuación tenéis la opción de... bueno, existe, digamos, en la abreviatura DM. Muchos de vosotros ya nos habéis preguntado en qué consiste o qué es esto, y no es ni más ni menos que un mensaje directo. Un mensaje directo es una especie de mensaje privado, como en otras redes sociales, y para poder enviárselo a alguien se tiene que dar la circunstancia de que esta persona nos siga y la sigamos. Si no se da la condición mutua de seguirnos el uno al otro, no podremos enviarnos este mensaje privado. A continuación tenemos las siglas TL, Timeline, que significa ni más ni menos que nuestro muro o panel en el que vemos todos los tweets que generan las personas a las que seguimos. Es una expresión también básica de Twitter. También veréis muy a menudo, generalmente los viernes, esta almohadilla seguida de dos Fs, que quiere decir Follow Friday. Follow Friday es una iniciativa que surgió hace algún tiempo en la que una persona recomendaba a otras para que fueran seguidas por sus seguidores. Es decir, si vosotros empezáis ahora en Twitter y tenéis muy poquitos seguidores, cosa que es normal, podéis conseguir más seguidores si alguien que tenga bastantes os recomienda un viernes a través de estas siglas, como os digo, FF. La almohadilla por sí sola, la almohadilla generalmente va acompañada de una palabra y es lo que llamamos un hashtag. Un hashtag es un etiquetado y nos sirve para agrupar temáticas o, por ejemplo, se utiliza también para eventos. Hablaremos un poco más adelante de en qué consiste este hashtag y cómo seguirlos, pero en principio es un poco eso, es para etiquetar de alguna manera ciertos temas o ciertos lugares o ciertas personas, etc. Y otra expresión muy famosa, muy comentada en Twitter es el trending topic. Y el trending topic es, digamos, lo más, el punto cumbre de lo que se está hablando en ese momento. Por ejemplo, hay días en los que se habla de una noticia de política o lo que sea, algo que está muy de moda ese día y eso va a ser el trending topic del día, va a ser, digamos, el tema más comentado, más tuiteado. Y luego en cuanto a los acortadores, voy a ir un poco rápido, teníamos antes varios en los que podíamos, de alguna manera, los enlaces que son muy largos, imaginaos, los enlaces en general de internet suelen ser muy largos y en 140 caracteres no caben, entonces solíamos utilizar estos, bit.ly, tinyurlet o ouly, para recortar. Pero desde hace muy poquito tiempo tenemos la suerte de que Twitter ya tiene un acortador automático y entonces cuando pegamos un enlace muy largo, Twitter nos lo corta directamente y entonces nos publica un enlace muy chiquitito que podemos utilizar en nuestros tweets. Y esto es todo por ahora.